Es hora de analizar los alcances jurídicos de la discusión en la Convención Constituyente con un panel especializado, compuesto por los abogados Marisol Peña y Gabriel Osorio. Aquí comienza Derecho a la Convención. ¿Cómo están todos? Muy bienvenidos a Derecho a la Convención, el programa donde estamos hablando sobre la Convención Constitucional. Le doy la bienvenida como cada viernes a Marisol Peña. Ella es abogada, es integrante e investigadora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo. Marisol, bienvenida. Muchas gracias, Eduardo. ¿Cómo están todos? Y Gabriel Osorio, él es abogado, él es profesor además de Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y Electoral también en las universidades Andrés Bello y Central. Gabriel, bienvenido. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Vamos de inmediato a entrar en materia porque, como sabemos, nuestro público nos escucha todos los viernes a las 5 de la tarde en La Señal 2 en streaming en Pauta.cl, también en las frecuencias radiales de Radio Pauta todos los domingos a las 10 de la mañana, en YouTube, en el canal de Pauta TV y también a través de podcast en Spotify, en Apple Music y en Amazon Music. Tenemos un conjunto de medidas que queríamos tocar y fíjense que vamos a partir por algo que fue aprobado este jueves, aprobado este jueves por la Comisión de Derechos Fundamentales. Quisiera partir por allí porque, entre otras áreas, esta comisión tuvo que recoger los rechazos que recibió del Pleno y redactó varios derechos, pero quisiera que nos concentráramos en dos. Uno, el de la libertad de emprendimiento y otro, el de la propiedad privada. Marisol Peña, comenzamos con usted. De esas dos redacciones que la Comisión retomará, ¿verdad? Y enviará al Pleno. ¿Están acorde con lo que uno debería esperar de protección, por ejemplo, de las inversiones o del emprendimiento? A ver, partamos efectivamente por el libre emprendimiento, aunque también, como bien se dijo, se le incó el diente y se le metió lápiz al derecho de propiedad privada. Yo creo que está garantizado en términos demasiado genéricos, siempre, y con una mención especial a la pequeña empresa, que no me cabe ninguna duda, que es un guiño hacia las pymes. Pero aquí se viene cumpliendo, sin perjuicio a que todos queremos que las pymes se desarrollen en el país, se viene cumpliendo, yo creo que una lógica que varias personas ya la han advertido, que es la lógica de favorecer sectores, determinados entes particulares dentro del Estado, y eso inevitablemente conspira contra la igualdad de la ley. Por lo tanto, yo creo que todavía la norma de libre emprendimiento está al déficit, creo que sigue teniendo limitaciones de carácter muy general, entre ellas de carácter ecológico, y todo entregado a mayorías coyunturales, como son las que se van a encontrar el día de mañana en el Congreso Nacional, que son las que van a tener que reivindicar las leyes que hagan carne estos principios. Por lo tanto, a mi juicio, la regulación que se encuentra aprobada a nivel de la comisión todavía no sube al pleno. En este informe de reemplazo sigue siendo muy deficitaria en materia de libre emprendimiento. Si quieres, abocamos un segundo a eso, Gabriel, a libertad de emprendimiento, y luego nos metemos con propiedad privada. A ver, yo creo que es una redacción que todavía es prematura por parte de la Comisión de Derechos Fundamentales. Sin embargo, también creo que hay que hacer una observación, Eduardo, que en la actual Constitución de 1980 existe como una sobreregulación, sobre todo del derecho a propiedad, pero también referente al libre emprendimiento, más bien existe una sola frase en atención a que se pueden generar, se pueden realizar cualquier clase de emprendimiento en materia económica que no altere la moral, la seguridad pública, la seguridad nacional o el orden público. Creo que entendiendo el marco que nos encontramos frente a una Constitución que va mucho más allá de los cánones que tenía el constitucionalismo chileno, no solamente de 1980, sino con anterioridad también, hay que considerar estos elementos de limitaciones que se establece aun cuando, tal como dice Marisol, existe un guiño a las pymes en este caso, pero que necesariamente se busca, creo yo, una mayor intervención por parte del Estado y también la interacción con otros principios como, por ejemplo, los derechos de la naturaleza, entre otras cosas. Bien, en ese punto... Perdona, Eduardo, podríamos agregar tal vez un punto, y es que pareciera importante en materia de libre emprendimiento aclarar que las empresas se puede, o se puede hacer empresa en forma individual o colectiva. Esto es súper importante porque la legislación ha avanzado incluso hacia las empresas individuales de responsabilidad limitada, entonces es muy importante que esto tenga una cierta cobertura desde la Constitución. Y al mismo tiempo, voy a usar una expresión que tal vez pudiera ser un poco fuerte, no farrearse la oportunidad de una Constitución del siglo XXI en el cual se aborden ciertos aspectos básicos de la actividad empresarial que tienen que ver con la libre competencia, por ejemplo, con la libre competencia y con el sano funcionamiento del mercado. Bien, en la parte de libertad de emprendimiento, esta propuesta de artículo contiene tres incisos. El segundo es aquel en que ustedes mencionaron, ¿verdad?, lo de las empresas de menor tamaño. Habla de que se deberá promover el desarrollo de ese tipo de empresas. Pero concentrémonos y yendo precisamente al asunto que hablábamos de antes sobre la propiedad. Hay dos artículos en que se menciona el derecho de propiedad, están separados, y habla en general de que tiene que haber un respeto, ¿verdad?, al que tenga derecho toda persona a la propiedad, y también retrotrae algunos elementos que ya están actualmente en la Constitución, sobre el dominio absoluto del Estado, sobre las minas, etc. Es bien largo y es como repetitivo. Y luego en el siguiente artículo es donde habla de que ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino en virtud de una ley que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés general declarado por el legislador. Hasta allí no hay cambio. Yo me acuerdo que alguna vez ustedes tocaron este tema del interés general. Por favor, vamos con ustedes ahora. Gabriel Osorio, su impresión sobre esta propuesta. A ver. Son dos artículos que dicen relación primero con el reconocimiento del derecho de propiedad y al mismo tiempo cuál va a ser la protección que este va a establecer para las personas en caso de intervención del Estado. Primero, llama la atención un cambio que se realiza en el artículo 18 o 24 que se está proponiendo en el inciso segundo, referente al tema de la explotación de los servicios públicos por parte de las concesionarias. Ya como por ejemplo del agua, gas, luz, entre otros, los cuales no van a quedar amparados por el derecho de propiedad, sino que necesariamente van a estar entregados finalmente a la regulación que exista sobre la materia sin que se encuentren, vuelvo a decir, protegidos por aquellas acciones, ¿no es cierto?, que son clásicas en materia de la protección de la propiedad, sea la acción reivindicatoria o el recurso de protección, o aquellas que dicen relación con la posesión de una cosa, ¿no es cierto?, como las acciones posesoras. En este caso, los títulos administrativos en el fondo no se van a encontrar contemplados por parte de la protección del derecho de propiedad y eso yo creo que es un punto a destacar. ¿A destacar en qué sentido? Que evidentemente la relación, Eduardo Marisol, que va a existir entre las empresas que prestan un servicio público, ¿no es cierto?, como las concesionarias de agua o de luz, ya dejan de tener propiedad en este sentido sobre la concesión, sino más bien se habla de títulos que no están protegidos por este y que por tanto van a entrar en otra categoría jurídica sin la protección anteriormente señalada. Del mismo modo, Eduardo, hay que destacar que existe un nuevo fraseo, llamémoslo así, sobre la función social de la propiedad, ya no se habla solamente de función social, sino de función social y ecológica, y se vuelve a reiterar la utilidad y salubridad pública, pero se incorporan los intereses generales del Estado, la conservación del medio ambiente, los derechos de la naturaleza y el mejoramiento de las condiciones de vida común de los habitantes. Esto, Eduardo, son los bordes del derecho a propiedad, es aquella parte en que en las escuelas de derecho se enseña como las obligaciones de la propiedad, la propiedad obliga, y evidentemente aumentan de manera sustancial las obligaciones que se establece respecto de quienes tienen el derecho a propiedad para con los otros y en razón de la naturaleza. Marisol Peña. En realidad, para no ser redundante respecto de la explicación completísima que ha entregado Gabriel, pero yo me quisiera sentar en primer lugar en el tema de la propiedad minera. Precisamente hoy día a la mañana las noticias nos decían que el valor del cobre está superando en este minuto los cuatro dólares, la libra. Esto es muy importante para un país que vive en gran medida las exportaciones de cobre y que basa su sustento en la tremenda riqueza minera que tiene nuestro territorio. Sucede que lo único que se dice es la reserva al Estado, la norma que se viene proponiendo, la reserva al Estado de las sustancias mineras y el criterio de la necesidad de conciliar el interés de la comunidad, que representa para estos efectos el Estado, el interés de quien realiza la actividad minera y el interés del propietario del suelo. Pero no hay referencias, como sí existe en la Constitución actual, a la propiedad de las concesiones mineras. Y esto a mí en lo personal me preocupa muchísimo de cara a mi primera reflexión. Un país en el que el cobre puede significar una cantidad impresionante de nuevos recursos para el país, recursos que los necesitamos urgentemente, ¿qué certeza le va a dar a los inversionistas en materia minera si van a quedar expuestos, tal como esos títulos administrativos a los cuales Gabriel se refería anteriormente, a que el Estado, el día de mañana, invocando cualquier razón de carácter general, ponga término y el afectado no puede invocar un derecho de propiedad. Mi segunda reflexión tiene que ver con el hecho de que es bien curioso que la Comisión de Principios Fundamentales de la Convención Constitucional ha aprobado y ya forma parte de lo que sería la nueva Constitución, el principio de progresividad y no regresión de los derechos fundamentales. Entonces, Gabriel ha hecho una muy buena descripción de lo que sucedía hoy día en materia sanitaria, por ejemplo, en materia de obras públicas. Yo me he referido al tema de las concesiones mineras. Es evidente que la actual regulación constitucional está rebajando el estándar de protección y, como también dijo Gabriel, está aumentando las circunstancias que pueden constreñir, limitar, imponer obligaciones al ejercicio del derecho a propiedad. La pregunta es cómo, entonces, va a conversar, cómo conversa esa regulación constitucional de un menor estándar con un principio que está impulsado desde la misma Convención Constitucional, que es el principio de no regresión y de progresividad a los derechos fundamentales. A mí me preocupan estas contradicciones, ya no lo estoy haciendo solamente con referencia a la carta aún vigente, sino que lo estoy haciendo con referencia a una norma que va a ser parámetro hermenéutico de interpretación aprobada por la misma Convención Constitucional. En relación con las indemnizaciones que podría haber en caso de una expropiación, la actual Constitución, como decía Gabriel en un inicio, es bien detallada, ¿ok? En cambio, la propuesta que estamos viendo ahora es bastante sucinta. Yo quisiera saber si era necesario ser tan detallada como lo es hoy día o está bien que sea sucinta. Gabriel Osorio. Aquí vamos a tener una diferencia. Yo creo que no es necesario que esté tan detallado. ¿Por qué? Porque, a ver, para ser muy honestos, la Constitución de 1980 fue dictada en una época en que no solamente existía una sospecha respecto de la política, sino más bien existía un rechazo de la, comillas, clase política. ¿Ya? Yo confío en la democracia en atención a que sean las mayorías las que determinen en el fondo la conducción del Estado chileno desde el punto de vista político. Y ello implica que las discusiones políticas como, por ejemplo, las expropiaciones y la fijación de las indemnizaciones estén entregadas al Congreso Nacional a través de las leyes. Sin embargo, Eduardo, y aquí voy a hacer el coma, pero todo va a depender también de cómo se configure el próximo Congreso Nacional. Porque esta norma tiene que estar, ¿no es cierto?, tiene que va desde la forma en que se va a ejecutar dependerá fundamentalmente de la composición como también del sistema de elección del próximo Congreso. No se adelante, eso lo vamos a ver el próximo Congreso. Perdón, Eduardo, perdón, pero es que yo soy así, un apurón, perdón, pero es así. Marisol Peña, ¿usted está de acuerdo con que sea una reacción más sucinta como la que está proponiéndose hasta ahora? Bueno, démosle las razones a Gabriel Osorio, discrepemos, discrepemos respetuosamente. A ver, nuevamente, lo que a mí me preocupa es la justificación que se entrega desde la Convención Constitucional para una norma tremendamente escueta respecto de la privación de la propiedad que al final del día es lo que constituye la verdadera esencia de la protección constitucional de la propiedad. Cuando mi propiedad, dicho en otras palabras, está en peligro, es cuando estoy al borde de que me sea pegada o me sea quitada la propiedad. Por lo tanto, el tema no es menor ni mucho menos, es absolutamente del corazón de lo que es la protección constitucional de la propiedad. En segundo término, cuando decía uno escucha las razones que se esgrimen en la Convención Constitucional para defender una regulación escueta, se dice pero si esto es lo mismo que está en Alemania, por ejemplo, ¿de qué nos sorprendemos? Un país tan desarrollado que funciona muy bien. A ver, pero tenemos una historia y probablemente yo tengo que coincidir a esta altura con Gabriel en que la Constitución vigente sí revelaba una cierta sospecha de la política, por ejemplo, la incompatibilidad entre los cargos directivos gremiales y los cargos directivos de partidos políticos, artículo 23 actual. Pero, pero, en materia de propiedad tenemos una historia sistemática de debilitamiento del derecho a propiedad por la vía de reformas constitucionales desde fines del gobierno de don Jorge Alessandri Rodríguez. Entonces, para Alemania está bien una enorme escueta, para Chile no conviene una enorme escueta porque ya tenemos una historia, tenemos legítimas aprehensiones porque ya no pasó, no es que nos lo estemos imaginando que fue muy fácil despojar a una persona de su propiedad sobre los periodos rúticos, ojo, y esto no eran grandes latifundios, podía ser una parcela de menor tamaño y se la despojaba fácilmente permitiendo el pago de la indemnización a plazos que llegaron a ser de 30 años y además no consideraba el valor del daño patrimonial efectivamente causado y aquí me quedo con la tercera idea, Eduardo, para no extenderme y es que la Comisión de Derecho Fundamental insiste en considerar que el único criterio que el legislador debe tener es el monto justo del pago pero es que no se puede dejar en términos tan generales cuando sabemos que los dos criterios en pugna son el valor patrimonial efectivamente ha causado el avalúo vigente para el efecto de la contribución territorial, tenemos a mi juicio que entregarle parámetros al legislador porque las mayorías democráticas decían yo no puedo estar en desacuerdo con aquello porque soy demócrata también pero sí me gusta que el legislador tenga ciertos marcos y que no se arranque con los tarros y eso es lo que estoy echando de menos en la actual norma. Bueno, yo quiero arrancar además con otros temas porque hay otro tema de mucho interés y que tiene que ver con lo ya aprobado por el Pleno lo que estamos hablando antes para que quede súper claro era de la Comisión de Derechos Fundamentales y tiene que todavía pasar por el Pleno pero ya fue aprobado por el Pleno un par de artículos referidos al autogobierno de los pueblos originarios y también se les concede autonomía es decir si la constitución que se está proponiendo fuese la constitución vigente estos pueblos tendrían esas características y yo quisiera saber de ustedes someterlos a la presión de que por favor nos digan qué significa qué significa que el pueblo lleguita tiene autogobierno Marisol Peña a ver para contestar esta pregunta yo diría que la primera reflexión es que ahora tenemos una bajada de una norma previa que ya había sido aprobada en términos muy generales en la Comisión de Forma de Estado donde se definía al Estado como un Estado regional plurinacional e intercultural entonces si nosotros nos atrevíamos a levantar hipótesis sobre lo que eso significaba pues ahora no hay dobles interpretaciones porque está dicho en el artículo 5 de esa propuesta que provino precisamente de la Comisión de Sistema Político esta vez que entre otros aspectos ese carácter plurinacional e intercultural supone que los pueblos indígenas tienen derecho a la autonomía y al autogobierno a su propia cultura la identidad y cosmovisión y que en consecuencia el Estado o sea el Estado plurinacional debe respetar garantizar y promover esta libre autodeterminación que supone el autogobierno vale decir si nosotros entendemos semánticamente es decir por la naturaleza propia de la palabra el autogobierno significa que los pueblos indígenas por garantía constitucional van a poder darse la organización interna que estimen conveniente incluso dice la norma por si existiera cualquier duda que tienen derecho al reconocimiento sus instituciones jurisdicciones y autoridades propias o tradicionales y a participar plenamente si así lo desean en la vía política económica social y cultural del Estado por lo tanto yo bajaría la pregunta concluyendo con dos afirmaciones primero el autogobierno significa reconocerle su propia forma de organización la estructura a través de longos machis consejos jurisdicciones propias que operan no sabemos dónde entendemos que en su propio territorio o respecto de las personas que tienen esa calidad no está claro los factores de competencia pero lo segundo muy importante es que también la libre determinación ya no solo el autogobierno supone que el Estado debe concederle a los pueblos indígenas mencionados nominativamente ahora en la constitución el derecho a participar activamente formando parte de los principales órganos del Estado por lo tanto aunque no se dijera Eduardo el día de mañana que por ejemplo en la Corte Suprema debe haber al menos dos ministros o ministras que sean de la sentencia indígena debiéramos entender que a partir de esta norma es una exigencia que fluye el natural y así respecto de todo el resto de las instituciones estatales esa es mi lectura respecto de la norma que ha sido aprobada recientemente ¿cómo debemos entender la autonomía del pueblo chango del pueblo cahuéscar del pueblo imara Gabriel Osorio no la escuchamos Gabriel bueno es una pregunta que creo aún no tiene respuesta aquí se están estableciendo los principios generales de autogobierno del reconocimiento y protección a la cultura identidad como movición patrimonio lengua territorio ¿cuáles son los territorios sobre los cuales sobre el cual los pueblos indígenas van a ejercer autogobierno es algo que aún todavía no está claro y no creo que quede fijado en la propia constitución sino va a ser en las en las en las leyes ¿no es cierto? que vayan a desarrollar este principio de reconocimiento a los pueblos y naciones indígenas preexistentes ¿ya? de ahí que va a ser ese desarrollo el que determinará las competencias los límites al autogobierno los territorios de qué manera se va a proteger el territorio de los pueblos indígenas el territorio marítimo como también a la forma en que se va a participar en la vida del Estado ahora yo coincido con Marisol en algo creo que con este principio basta para que a nivel legal el legislador se encuentre obligado a establecer siempre escaños reservados para pueblos indígenas ya sea en cualquier órgano de carácter colegiado autónomo constitucional o poder del Estado para la representación de los pueblos eso es ya constituye ya un principio base fundamental de la organización del Estado que debe ser analizado también a la luz de cómo se va desarrollando en cada una de las instituciones que la constitución va a ir que la nueva constitución va a ir creando ya sea el Congreso Nacional la forma en que se va a integrar el Poder Judicial los órganos autónomos constitucionales como el Banco Central como el Servicio Electoral y otros órganos ¿no es cierto? que pudiese fijar la constitución política creo que lamentablemente Eduardo a su pregunta no es posible todavía responder no sabemos de qué manera se van a fijar estos ámbitos de competencia territorial para los pueblos indígenas pero sin lugar a dudas abre una discusión importantísima creo yo a nivel nacional referente a no solamente el autogobierno en el territorio sino sobre qué territorios y de qué manera se va a ejercer efectivamente este autogobierno Eduardo es posible que hagamos una bajada porque sucede que la norma se refiere a la autonomía al autogobierno a la cultura a la identidad y a la cosmovisión entonces hay que partir de la base que quienes tienen cosmovisiones en Chile son los pueblos originarios otros sectores de nuestra sociedad como son los migrantes como son las personas en situación de discapacidad no tienen cosmovisiones probablemente tienen vulnerabilidades comunes o tienen formas de ser comunes en el caso de los migrantes pero no tienen cosmovisiones y esto es bien importante porque a mi juicio supone cambiar el foco desde una mirada antropocéntrica centrada en la persona a una nueva mirada que es biocéntrica donde la persona está integrada en un solo todo con la naturaleza entonces como dice Gabriel no sabemos en qué territorio se va a aplicar esto ni a quiénes se va a aplicar pero resulta que por ejemplo el ordenamiento jurídico nacional hasta ahora establece un sistema de evaluación de impacto ambiental sobre la base de ciertos cánones qué tal qué tal si el sistema de evaluación de impacto ambiental que es decisivo para proyectos de desarrollo no está acorde a la cosmovisión del pueblo chango que tú mencionabas hace un rato atrás qué va a primar las normas propias del sistema de evaluación de impacto ambiental existente o el freno que supone la cosmovisión del pueblo indígena que habita en ese lugar yo creo que estos son los problemas concretos que se van a producir y agrego y agrego y agrego no solamente referente a la cosmovisión sino también a este derecho que hablábamos en la clase anterior la clase perdón es que hago muchas clases ahora en el programa anterior cuando nos referíamos al derecho a la naturaleza a de qué manera cualquier persona o comunidad va a poder utilizar este derecho a la naturaleza como un freno ¿no es cierto? a o más bien más que un freno como una suerte de ponderación respecto a por ejemplo el libre emprendimiento las actuales regulaciones en materia medioambientales versus ¿no es cierto? estos nuevos ingredientes que se le echa a esta gran cazuela constitucional podríamos llamarlo así que evidentemente va a cambiar las relaciones Eduardo de las personas con también con las con las empresas y también de los pueblos indígenas respecto de su territorio y también de las inversiones que se pudiesen desarrollar en él Usted es como entre Pablo Neruda y Pablo de Roca que le gustan le gustan las comparaciones con las cazuelas ¿verdad? con la comida y yo le voy a meter más agua a la sopa ¿qué pasa con la cosmovisión? como dijo Marisol ¿verdad? si hay un millón un poquito más un millón de electores del padrón mapuche para dar el ejemplo ¿verdad? del pueblo más numeroso ¿que acaso comparten una cosmovisión esos electores? ¿y cómo ¿y quién lo define? ¿cómo se define esa cosmovisión y a partir de qué ¿quién lo interpreta? Marisol Peña yo creo que no necesariamente como ya que Gabriel se ha sentido en el ámbito propio de la clase como solemos decirle a los alumnos de las escuelas de derechos la respuesta sería depende porque resulta que yo en razón de mi ascendencia genealógica puedo ser mapuche o sea puedo estar catalogado dentro de la etnia mapuche pero yo no necesariamente comparto esa cosmovisión que proviene de costumbres que son ancestrales ¿y por qué no la puedo compartir? no porque yo reniegue mis orígenes sino que a lo mejor porque libre y voluntariamente me he integrado a la sociedad chilena me encuentro sanamente integrado feliz me siento chileno sin desconocer que soy mapuche yo conozco muchas personas que están en esa condición y si uno le preguntara ¿tú tienes una cosmovisión? probablemente me responderían ¿qué es eso? ¿qué es eso? o sea a ver en cambio si tú me hablas de una cultura más bien sí yo participo de una cultura donde nos gusta ya que estamos culinarios el pescado frito nos gustan las empanadas probablemente la definición que haga de elementos comunes a la identidad va a ser la que identifica cualquier otro chileno entonces yo creo que un padrón electoral o del tipo que sea Eduardo numérico no es sinónimo exacto de que todos sus integrantes compartan una cosmovisión bien tenemos que ir cerrando los dejo con tarea pendiente para la próxima semana hablemos de congreso definamos que es bicameralismo ¿les parece o no? la próxima semana vamos a ver vamos a estar muy entretenido entonces el capítulo del próximo viernes y como siempre les agradecemos a usted su sintonía y a Marisol Peña y a Gabriel Osorio por habernos verdad explicado buena parte de los elementos que está discutiendo la convención constitucional muchísimas gracias Marisol muchísimas gracias Gabriel y a usted lo invitamos a que siga conectado a pauta hasta pronto acabas de escuchar el mejor análisis de los alcances jurídicos de la discusión en la convención constituyente con un panel de abogados especializados compuesto por Marisol Peña y Gabriel Osorio esto fue Derecho a la Convención de los alcances jurídicos de los alcances jurídicos Gracias.